muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con prision arquitecto vale vamos a empezar vamos a empezar literalmente porque ayer ya después de bastantes días ya es el octavo día vamos a abrir al fin nuestra cárcel porque ya tenemos lo mínimo imprescindible que van a ser pues unas cuantas celdas la celda de provisionales el comedor vamos a tener la cocina tenemos un patio y tenemos las duchas no el almacén lo hemos puesto tenemos energía y tenemos agua entonces ya que es lo que nos queda bueno pues lo primero que queríamos hacer era realmente a lo mejor crear por aquí algún pasillito crear aquí algún pasillito para el tema de la de que cuando traigan la comida y demás que a lo mejor lo puedan hacer por aquí no lo sé hombre la verdad es que en el tema del almacén no en el tema de la sala si yo sé que a lo mejor podrían poner oye se podría elegir el tema del almacén que para que solamente fuera de comida eso estaría muy bien no pero yo creo que eso no se va a poder bueno el caso es lo siguiente esta luz está por aquí que no va a hacer nunca nada valente ahora vamos a desmontar el caso es que solamente tenemos seis camas no y la verdad es que se me hace se me hace una cárcel demasiado grande para seis camas solamente vale tenemos un comedor y podríamos ampliar bueno tenemos un comedor bastante amplio y yo creo que podríamos tener bastantes más para entonces no sé no sé por dónde vamos a meterlo sabes porque la idea sería haberlas metido por aquí bueno el tema está en que a lo mejor lo que sí podríamos hacer sería ampliar ampliar para rodear al final el patio y hacer todo esto que sea tipo cárcel no es decir dejar el patio interior que era la idea principal que yo iba a tener pues mira no me parece no me parece ninguna idea descabellada no me parece ninguna idea descabellada y también nos vamos a centrar hoy en el tema del centro de admisión construye las oficinas contrata un alcaide desbloquea las finanzas a través de la burocracia y contrata a un contable bien entonces necesitamos oficinas las oficinas y demás siempre las vamos a hacer pues buena pregunta las podríamos meter por aquí crear aquí alguna barrera no porque digamos que esto es la entrada de personal no es decir lo del almacén mantenimiento vamos a suponer no y luego por aquí crear un edificio aparte no que fueran lo del tema de la oficina la parte administrativa de la cárcel que os parece yo creo que bien no vamos a empezar entonces la idea sería la siguiente esto lo vamos a dejar un poquito en espacio por si esto se tiene que ampliar vale entonces yo diría de construir algo tal que así y vamos a darle ya al play que os parece esto por aquí y luego este pasillito al final al final le hacemos esto un pasillo o no 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 aunque podríamos crear lo siguiente podríamos ampliar un poquito la cárcel crear por aquí un pasillo y crear otra o un clon inverso de estas celdas me entendéis a lo que yo me refiero es decir por darle un poquillo más de cobertura a esta zona es que si no es que esta zona es que se va a quedar muy muy, 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 muy justa ¿no? la idea del pasillo hasta aquí en plan de para suministros de la cocina y demás estaba bien pensado pero yo que sé no, al final es que no sé si va a salir bien el asunto esto va a ser para las oficinas ¿vale? para el alcaide y el contable a ver dicen ¿qué pasa? ¿ya van a venir los presos? ¿estas van a venir ya los presos? ¿o no? vale entonces esto por aquí bien esta zona esta zona mira esto al final va a ser un pasillo esto seguro esto seguro que va a ser un pasillo esto va a ser un pasillo ¿vale? entonces vamos a poner una pared de hormigón ¿de cuánto va a ser el pasillo? yo diría que una cosilla así ¿no? sí, así, así está bien colocamos una pared a lo mejor no, no no, en un principio tampoco vamos a colocar la pared simplemente vamos a demoler la pared de esta porque para qué va a estar y la idea sería esa luego ir ampliando por aquí haciendo un pasillo alrededor de lo que viene siendo de del patio y a lo mejor aquí creamos un segundo acceso o ampliamos ante el patio tío el patio es que a lo mejor se nos va a quedar chicos luego en un futuro ¿no? no sé si, lo del patio a lo mejor lo ampliamos no lo sé o luego creamos un segundo patio un poco más grande no, yo diría yo diría de ampliar el el patio espérate vamos a crear un patio un poco un poquito más un patio un pelín más grande ¿vale? ¿qué os parece? este sí ¿no? un patio un pelín más grande y luego creamos es que el tema del dinero es que vamos un poquito fastidiados entonces vamos a construir poco a poco ¿vale? lo que viene siendo el alrededor ¡ojo! cuidado que vienen los presos vamos a vamos a centrarnos un poco en en la en la recepción de los presos ¡oh yeah! vale las mujeres esta puerta esta puerta esta puerta vale aquí están ahora ahora las van a cachear ahora van a investigar a ver si están limpias o no están limpias ¿vale? claro ¡hala! ¡hala! que las desnudan aquí están todos los obreros aquí están todos los obreros oye ¿en serio me estás contando a mí esto tío? ¿y yo? yo no recuerdo yo no recuerdo esto de los hombres que se les viera por ahí sus partecillas ni nada de eso no vean ¿no? bien el caso está en que también tendríamos que crear el tema está en que también tendríamos que crear el tema de algunas celdas de de aislamiento vale aquí ya hay tres vale y aquí están las otras tres no ha hecho falta entonces lo de la cárcel esta provisional por lo cual guay y este va a ser el problema que es que realmente solamente tenemos dos guardias y es que para que vayan abriendo y cerrando las puertas la verdad es que se van a tirar un tiempo un tiempo interesante todo esto al final va a ser todo esto va a ser patio ¿no? que ya lo están construyendo perfecto vamos a ir pasando también lo del tema del suelo lo del césped esto va a ser otra movida gorda otra vez tío ya verás entonces esta parte de aquí en cuanto termine esta valla bueno ya la verdad la verdad es que la valla en el momento en el que nosotros construyamos que lo vamos a hacer prácticamente a ver cuánto tenemos 40.000 yo diría que sí que podríamos por ejemplo hacer el perímetro de los pasillos el perímetro de los pasillos yo creo que sí que lo podríamos hacer mira una cosilla así por ejemplo algo así ¿qué os parece? a ver a ver cuánto anchura le estamos metiendo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 supuestamente 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 no 8 pero 8 no 8 de cabo a cabo 1 2 3 4 5 y 6 vale 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 vale este es de 7 bueno ya está este pasillo se va a quedar más hermosico por lo cual a ver 1 1 2 3 4 5 6 y el de arriba vale perfecto ¿qué os parece? ¿qué os parece esto por aquí ahora? a ver esta valla no se puede terminar porque si no va a ser un problema entonces el problema se podría solucionar de la siguiente manera no cerrando esta parte por favor que sean lo suficientemente inteligentes como para que lo hagan bien ¿vale? por favole por favole hacerlo bien esto bueno esto es la niebla esto lo que se está viendo aquí es la niebla de guerra ¿vale? entonces realmente ¿cómo no tenemos visión de la celda aquí posiblemente estén excavando o estén haciendo cualquier movida ellas solas y no no la estamos viendo ¿vale? entonces vamos a meterle aquí aquí a vamos a ver qué es lo que están haciendo vamos a ver pues anda sí que ha visto este mucho venga aquí nada que dice que dice que dice que lo mire otro pero que ella no lo del tema de la cocina a ver encerrar vamos a mirar lo del tema del tiempo no, no el tiempo a lo mejor todavía es muy pronto el régimen todavía no se ha no se ha investigado bien entonces tenemos aquí ciertos problemas paredes de hormigón vamos a dejar esta parte cerrada vamos a colocar la puerta de personal una por aquí y esto es que no 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 una puerta de personal vamos a colocar ¿vale? y luego ya el tema de los servicios por supuesto lo del tema de los cables que no pueden faltar me gusta que vayan por la pared sé que van subterráneos ¿sabes? pero bueno ya cada uno cada uno se lo imagina por cualquier lado ¿vale? y entonces esta parte de aquí esta parte de aquí es donde vamos a real a real no a realmente hacer lo que vienen siendo los dos despachos y vamos a contratarlo y vamos a ganar otros 5.000 luego elegiremos pues otra subvención ya está igualmente ahora mismo no va a haber yo creo que ningún problema el tema de los horarios es que no sé como bueno se supone que están comiendo o es la hora de comer pero luego no están comiendo ¿no? a ver ¿podría usted ir aquí? verificando que es la hora de la comida real ¡puf! pues sí que es la hora de la comida tío lo de la niebla de guerra no me ha molado mucho ¿eh? la niebla de guerra es bastante jodida yo es que me acuerdo que la primera partida que yo hice no tenía yo este tipo de problemas porque claro lo tenía todo visible pero a ver dice a ver ¿qué le pasa a estas personas? normalmente hay que fijarse porque porque tienen los presos algún tipo de necesidad también actividad confinamiento régimen normal ninguna a ver patio ¿no? la hora del patio tío ¿y por qué no aparecen aquí? ah ahora 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 dicen huelen a mierda ¿no? bueno no claro ya sé lo que pasa es que está todo sucio ¿vale? entonces es por eso por lo que se están quejando de que realmente está todo está todo bastante sucio no te preocupes que eso se solucionará en cuanto a contratemos la limpieza el tema está en que por ejemplo estos si vienen por aquí también deberían ah sí lo hacen pero la verdad es que la visión el rango de visión que tienen es bastante bastante patético tío a ver cámaras si yo por ejemplo si yo me gastara la pasta en personal vamos a ver vamos a contratar un guardia más que vamos bien después en objetos cámaras a ver si hay algo de por aquí que sean cámaras caseta de vigilancia dice colócala en los patios en las zonas abiertas para que los guardias vigilen a los prisioneros asignales guardias en el menú no es lo que yo busco después dice caseta de vigilancia colócala en la esquina de los patios zona abierta para que los guardias estación informática atiende las necesidades de literatura y comodidad no donde están las cámaras tío no hay cámaras aquí de de vigilancia escuchas telefónicas cama médica mesa carpintero escaparate estantería corta no parece no parece que ahora mismo cámara a ver cama pero no nada de cámaras vaya alimentar a todos los presos otra vez en la zona en la en la hora de la comida otra vez ah no alimentar a todos a todos los presos si hombre eso no ha habido ningún problema había comida más que de sobra para que ellos pudieran lo que si va a hacer falta va a ser a ver esto como va esto va lento esto va lento porque están construyendo esto vamos a darle caña igualmente la pasta va fluyendo positivamente no me gusta no me gusta no tener nada de visión luego ya veremos como luego podemos ir asignando ruta de vigilancia encerrar dicen están las puertas abiertas donde estaban los otros tío madre mía que lento va esto igualmente lo bueno es no es que esto no es lo bueno tío esto es una putada porque seguro que todo esto también está lleno de cosas madre mía tío lo del tema lo del tema de la vigilancia va a ser un problema vamos a ver es que luego en despliegue logística logística creo que es bueno venga va vamos a dejarlo así que mientras haya pasta ahora lo que me interesaría serían los limpiadores muy rápido estoy construyendo yo esto me interesa me interesa que se centren aquí para poder hacer lo del tema de para conseguirlo a ver personal exhausto 8 miembros del personal están agotados construye una sala una sala de personal para que puedan descansar vamos a ver la sala de personal la podríamos construir aquí pero es que tengo muchas muchas obras abiertas vamos a dejar vamos a dejar que un poquito y encima espérate que hay una familia esperando para una visita ojo que eso también es importante vamos a ver si vamos a hacer una cosa esto ya está terminado ¿no? vale perfecto entonces lo del tema de la electricidad también bien un par de despachos ¿no? pares de hormigón que os parece despacho así por ejemplo un despacho otro despacho y ya está venga va personal aquí aquí y aquí vale entonces luego hacemos lo del tema de las salas y tenemos tenemos que poner oficina despacho de tu personal administrativo sí correcto esto es lo que realmente nos interesa vale perfecto pues entonces tracadrán oficina no 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 espérate a ver oficina no entre no tío porque me vas a hacer eso tío ¿cómo me vas a hacer a mí eso? espérate ahora sí oficina vamos a ver vamos a quitar esto ahí está el tío venga ahora esto va a ser una oficina esto va a ser otra oficina y esto va a ser otra oficina dice de 4x4 esto no cumple los requisitos 1 2 3 y 4 ¿por qué no? a ver esta sí esta también y esta también vale bien después ¿qué es lo que hace falta? escritorio objeto nos vamos a objeto y dice escritorio o escritorio elegante vale vamos a ponerle el escritorio elegante a nuestro esta parece que es la oficina más grande vale vamos a poner escritorio elegante elegante aquí está el tío elegante bueno la pregunta siempre está a suponer que por aquí aquí va de frente siempre de frente a la puerta sí aquí ¿vale? ¿qué más? una silla taburete silla giratoria gira bueno esto es una silla ahora ya sé que podemos ya poner otra vez esto en marcha silla silla de oficina me parece la más guay tío ahora sí y un fichero vamos a poner esto fichero 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 ¿sabes esto qué es? se recompensa a tus empleados dándole un satisfactorio un sofisticado fichero vale guay hombre esto este es este este es el alcaide aquí es donde va a estar el tío el tío el tío grande muy bien entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero los ficheros por ejemplo los vamos a poner los más básicos vamos a ponerlos por aquí un par de ficheros por aquí un par de ficheros por aquí lo del tema de las sillas otra vez lo vamos a intentar sillas unas sillas normales ¿no? sillas giratorias una silla normal y corriente aquí y aquí y luego escritorios mesa de visitantes no era era un escritorio en sí ¿no? escritorio sí escritorio oficining aquí aquí y se acabó yo creo que con esto ya con esto ya tenemos de sobra vamos a meterle prisa no sabéis vosotros las ganas que yo tengo de que realmente ¿qué ha pasado aquí? a ver todo esto ya está construido no es que están tardando muchísimo tío están tardando muchísimo en construirlo aquí también hay un problema gordo espérate vamos a esto era lo que yo me imaginaba que iba a ser un problema tarde o temprano aquí este ahora todos los obreros ya están libres de hacer un poquito lo que ellos quieran claro así vamos a ir bastante más rápido y vamos bajo mínimo ¿qué pasa? flujo de caja 753 vamos bien bueno menos en un principio como son de mínima seguridad la verdad ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué viene One? ¿por qué? ¿pero por qué ha venido One, tío? lo que pasa es que luego ya cuando vayamos vayamos creciendo creamos lo de la burocracia y demás sí, sí ha venido una es que eso me da mucho miedo porque es que yo digo vale y es que eso significa que se han escapado ¿o qué? se habrán escapado un par de ellos por lo menos el tema está en que no debería bueno vamos a tenerlo luego un pelín más vigilado ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué tenemos? contrata a un alcaide venga va vamos a contratarlo alcaide bloqueado dice bien desbloquea finanzas finanzas dice coste 500 tiempo dice desbloquea el contable que te da acceso a la información financiera de tu prisión también te permite gastar a diario más dinero de lo que tus ingresos te permiten normalmente suponiendo que tienes fondos de reserva igual que todos los administradores necesitan una oficina para 5 orillas ¿vale? bien luego evidentemente podemos contratar pues la microgestión que te dice te da las herramientas para desbloquear la logística de los alimentos cuidado permitiendo especificar que cocinas hacen la comida para los comedores muy bien salud psicología pues vale muy bien vamos a empezar cumpliendo lo que nos dicen y punto clasificaciones no se han puesto en libertad gráfica Wadid investigando me parece muy bien ¿qué ha pasado? ah no vale que está en pausa vale vamos a darle caña a ver se supone se supone que no debería de haberse ido ningún preso ¿eh? porque ¿por dónde por dónde se podrían haber ido? por ningún lado ¿no? no hombre toda esta parte está aquí al aire libre ¿sabes? que me hacen aquí un agujero y me lo hacen pero vamos que se supone que no debería de ser así igualmente tendríamos toda la información luego a ver número de prisioneros siempre vamos a tener 6 y ya pero yo lo que yo quiero saber es si alguno se ha escapado a ver registro y sacará de sus casillas a los reclusos es que no quiero tampoco búsqueda de túneles sospechas de que hay un túnel de fuga ordenada a tus guardias que busquen detrás de cada retrete es que el problema está en que como no sé por qué se han ido dos vamos nos han muerto no ha pasado nada es que no lo entiendo tío no entiendo qué es lo que posiblemente haya pasado vale bien entonces qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a construir tenemos 15.000 ojo tendríamos ya que estar mirando un poquito el tema del dinero lo del tema del personal al final todo va a estar muy no me gusta no me gusta el tema este no me gusta espérate a ver no me gusta una cosa lo del tema de los presos y demás esto que me ha dado un poco de miedo tío y si podría ampliar la valla por aquí y por aquí podría ampliar la valla un poquito por aquí y por aquí por aquí hacen cualquier tontería cualquier agujero lo que sea pero luego es que yo esto lo quería ampliar el doble pero es que esto está muy expuesto esta celda es que está muy expuesta me gustaría tenerlas más en un espacio interior esto no me gusta no me gusta que estén tanto al aire o por lo menos si están al aire que por lo menos haya una buena una buena reja de por medio que impida que salgan no sé si me entendéis igualmente lo del tema del personal que yo quiero construir ahora mismo lo del tema de la sala de personal porque dicen que bueno no esto es lo de la familia pero bueno que yo sí sé que antes la gente se estaba quejando mis trabajadores se me estaban quejando por el tema del descanso entonces ¿dónde podríamos construir nosotros lo del tema de el tema este una sala de descanso aquí chiquitica a lo mejor fuera de la zona de fuera de la zona podríamos hacerlo ¿eh? no 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 se me no se me hace una mala una mala decisión ¿vale? entonces si podemos aquí sala de personal ¿no? sala de personal 4x4 sofá amplio máquina de bebidas ¿vale? vamos a hacerlo ¿cómo lo vamos a hacer? yo quiero construir aquí una sala ¿vale? que van a servir para los de mantenimiento bueno si van a ser para los de mantenimiento también vamos a juntar entonces los de mantenimiento con con los peces gordos tío es que esto nunca se ha visto tío a mí nunca me han hecho ni puto caso luego los peces gordos tío a ver vamos a ver eso es surrealista al final ¿sabes? los peces gordos van a querer su propia sala de estar y luego los que estén trabajando aquí lo que son los guardias o los cocineros hombre pues mira pues la verdad es que no sería ninguna tontería crear una sala una sala de reposo una sala de estas de personal por aquí cerca de la cocina ¿eh? no sería ninguna tontería en verdad muy lejos luego para poder encontrar cualquier cosa a ver es que si la construyo aquí no estaría tampoco mal del todo ¿no? yo creo que la vamos a construir aquí venga va a por ella por aquí ponemos las puertas de personal vale perfecto y entonces ponemos aquí la sala sala de estar no perdona me he equivocado a ver sala de personal vale te dice algo tal que así sofá amplio y máquina de bebidas objetos sofá 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 es que fíjate luego a ver esto dice pasatiempos tiene las necesidades mejora la de la sala de estar vale perfecto entonces todas estas cosillas todas estas cosillas sí que podríamos colocarlas pero lo mínimo 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 es sofá un sofá amplio vale esto me gusta a ver lo estamos colocando bien ¿no? sí sí así no no espérate 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 vamos a ver un sofá yo diría más bien así espérate espérate esto por aquí ay que uño que no no lo han puesto todavía espérate bueno se supone que es máquina de bebidas venga va objetos máquina de bebidas máquina 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 de bebidas vale esto es así aquí en un principio que os parece ponemos un par de ellas unas cuantas de ellas vale y luego ya vamos a colocar cosillas un poquito más seguridad comida ejercicio descanso a ver no no es precisamente lo que yo iba buscando entonces si yo pongo si yo pongo por ejemplo aquí personal no me aparecen ah no pero espérate 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 porque estaba puesto el filtro este no ahora sí ahora sí personal vale entonces estas son las típicas cosas que a lo mejor pueden la sala de estar celda dormitorio no me jodas tío telegrande a ver dónde dónde está aquí la palabra personal para que me la hayan dado sala de estar sí pero no 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 me gusta tío no me gusta a ver esto sí no es sala de estar dormitorio y sala de estar pero a ver pero esta es la sala de de personal luego si nos vamos a sala luego dice pasar tiempo y relajarse vale tío yo quiero yo quiero a ver si yo pongo entonces aquí sala de estar sala de estar sala de estar celda mejor el grado mira la máquina de bebida solamente dice el grado del comedor realmente podemos poner todo lo que nosotros queramos tío entonces realmente vamos a poner aquí un un futbolín tío sí ¿por qué? porque eso lo merecen tío porque necesitan descansar tío el sofá ¿cómo vamos con el sofá? ¿qué pasa aquí con el sofá? vamos a colocar una tele también ¿vale? una tele una tele grande en cuanto me quiten el tele 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 este asqueroso el tele tele no el sofá espérate a ver aquí están los sofás sofás aquí rapidito aquí está que lo traen que lo traen ahí está el tío ahora Ahora vamos a cambiarlo de posición, mover, ahora sí, y ahora vamos a coger también el objeto, la tele grande que habíamos puesto, tele grande, ahora sí que sí, ahora la ponemos aquí, luego para la gente así que sea más tranquilica vamos a poner unos libricos, a ver, estantería de libros, supuestamente sí pongo estantería de libros, mira, por ejemplo, vamos a poner aquí un par de estanterías, un sofá, no, un sillón, 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 silla, silla oficina, vamos a probar con lo del sofá individual a ver si hay algún sofá individual de esto, sofá, 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 un sofá, sofá, un sofá, sofá, aquí mismo, un par de ellos, ¿no? Venga, aquí, unas, unas, un ventilador, un ventilador suele ser bastante imprescindible por esta zona, por lo menos en mi casa sí, ¿no? Esto no gira, no me ha convencido esto, ¿eh? Perchero, un perchero sí me llama la atención, aquí, y luego lo que viene siendo, ¿qué era lo que yo estaba buscando antes? Ah, sí, lo del tema de alguna plantica, no, alguna lámpara de luz, solo interior, cosas así, ¿no? En plan, aquí, ¿eh? Aquí, también, al lado de donde van a leer, no sé, ahí, ¿no? Más o menos, vale, entonces, lo del tema de la, lo del tema de, del descanso del personal, lo, lo, creo que lo tenemos un poquito bajo control, el dinero va fluyendo también, bien, dice, contrata a un contable, que yo creo que ya lo podemos contratar, contable, bloqueado, dice, aquí, bien, entonces, chicos, vamos a parar un momentico el juego, vamos a quedarnos aquí, y vamos a, se nos están, se nos están desbloqueando las cositas, vale, entonces, ahora mismo, ya sí es verdad que tenemos los ingresos, subvención federal, tenemos 2.600 por preso, no, perdón, 600 en total por todos los presos que nosotros tenemos, sueldo de los obreros, aquí está todo, todos los gastos, vale, muy bien, evaluación, total, uy, pues vamos muy mal, eh, ah, y que podríamos vender, acciones, comprar acciones, te pertenece el 100% de la, vale, vale, entonces, esto es para conseguir dinero, hasta que se cumplan los siguientes requisitos, valor mínimo 50.000, al menos 20 presos, vale, ninguna muerte reciente, ninguna fuga reciente, eso es bueno, programas, estos son programas, muy interesantes, que luego eso se crearán talleres y demás, vale, bien, entonces, tenemos aquí más subvenciones, el régimen, esto ya tenemos lo del tema de los horarios, que tenemos, a las 7 tienen que estar, todo el mundo tiene que estar encerrado, luego, a las 8 se duchan, a las 10 tiempo libre, luego se tienen encerrados, luego comen, luego patio, luego encerrado, luego tiempo libre, luego otra vez encerrado, luego comer, luego encerrado, y luego ya empiezan el sueño, guay, bueno, vamos a dejarlo así un poquito, reclusos, los de mínima seguridad, por ahora, régimen guay, esto, aquí es donde, esto es lo que nos interesa, vale, porque ya hemos conseguido hacer nuestras dos subvenciones, vamos a elegir otras dos, vale, o una por lo menos, entonces, esta dice, aumenta la capacidad a 15 presos, 15 presos, tenemos 6, sería ampliar más del doble, no está mal, es bastante, bastante posible, de hecho, de hecho, es bastante, es bastante lógico, que lo podamos hacer, porque tenemos, yo creo que tenemos comedor y cocina más que suficiente como para, para, para eso, lo del tema de las duchas, creo que tampoco sería ningún problema, el problema, el único problema que yo más o menos le veo a todo esto, es que aquí, esto de aquí, es que yo no, no lo veo yo muy claro, y creo que ahora, con el dinero que tenemos, es que no, 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 no quiero, no quiero hacerlo, pero el tema está en que ya podríamos empezar a, a construir, mmm, una prisión, alas, ¿no? Es decir, como lo que te dice aquí, bloque de celdas, ah, no, entonces realmente vamos a crear el bloque de celdas A, que va a ser un bloque de celdas de mínima seguridad, en donde van a estar ahí, una serie de presas, alrededor del patio, ¿vale? Vamos a suponer que esto sería el ala A, este sería el ala B, este sería el ala C, vamos a suponer, yo qué sé, por decir, por decir algo, ¿no? El caso está en que todavía, con el dinero que yo tengo, bueno, en verdad me, me darían 20.000, tendría 34.000, no estaría mal del todo, ¿no? No estaría mal del todo tampoco, derecho de visita, esto, esto, esto a lo mejor, si que de, esto si construye, al menos, tres mesas, construye una sala de estar, una sala de estar, para los, para los, para ellos, ¿no? Añade una, al menos dos teles, construye al menos cinco cabinas telefónicas, lo veo, este lo veo más, más asequible, más que nada, porque nos van a dar 10.000, y posiblemente, la sala de visitas, y, lo veo, dentro de lo que cabe, este lo veo bastante bien, esto lo vamos a aceptar, a ver, dice, certificado del procedimiento de seguridad, un error común en las presiones nuevas, son los fallos de seguridad, por falta de experiencia del personal de la instalación, asegúrate de que no hay, contratiempos iniciales, que puedan dañar el historial, en el futuro, aumentando la seguridad, a un nivel, aceptable, contrato a un jefe de seguridad, necesito una oficina, contrato a 10 guardias, no, 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 que va, que va, que va, que va, que va, esto está lejos, este mola, este, este va a ser el que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Este va a ser el que vamos a hacer ahora mismo, y luego poco a poco, con el dinero que vayamos ganando, porque la verdad, vamos ganando pasta, ¿vale? Entonces, dicen, construye una sala, de visitas, y luego dice, construye una sala de estar, que yo creo que vamos a centrarnos ahora mismo, en la sala de estar, voy a explicar el porqué, vamos a construir la sala de estar, una sala de estar chiquitica, para, para estos de aquí, realmente, ¿no? Otra cosa no hace falta, a ver, una cosita así, va a ser la sala de estar, una puertecica, y luego, una sala de visitas, la sala de visitas, podríamos dejarla, ¿qué os parece? A ver, esto es que me duelen los ojos, de hacerlo así, ¿sabes? Puerta de personal, puerta de personal, a ver, personal naranja, puerta de moler, no, el tema está en que, no me gustaría que las personas, de fuera, lo que viene siendo los familiares, entraran como dentro de la cárcel, yo quiero que, no, pero es que luego sería, sería un problema, no, venga, vamos a hacerlo así, puerta de aislamiento, puerta de seguridad, puerta de personal, puerta de visitantes, a ver, dice, la puerta, esta es una puerta que permite acceder a los visitantes de la prisión, sin que tengan que abrirlas un guardia, los guardias y el personal, también pueden usarla, pero no los prisioneros, sí, pero, pero luego realmente, no la pueden utilizar lo que son los prisioneros, pero si yo, por ejemplo, yo meto aquí una puerta, si yo meto por aquí una puerta de este tipo, de este calibre, aquí, para que los presos, vale, para que los visitantes entren por aquí, y los presos entren por aquí arriba, no lo sé, es que no me convence, tío, pero bueno, ya está, que vamos a poner una puerta normal, vale, vamos a poner una puerta normal, vamos a poner que la sala esta, sea la de, sala de visita, de visita, sala de visita, esta es la que nosotros queríamos, ahí, que ha pasado ahí, a ver, cuénteme, cuénteme, qué ha pasado aquí, por qué dice, vale, no, ya está, todo solucionado, vale, dice, mesa de visitantes, cabina de visitantes, dice, aparte decía, añade una mesa de billar, no, construye al menos, cinco cabinas telefónicas, no, construye una sala de visitas, añade al menos, tres mesas para visitantes, vale, entonces, nos vamos a objetos, cabina de visitantes, mesa de visitantes, a ver, ojo, que esto es grande, a ver, me dejan leer, porfa, visitante y recluso, caray, a ver, caray, a ver, espérate, que esto es grande, añade, tres mesas, construyo una sala de estar, no, vale, 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 no, entonces no me están pidiendo, mesa de visitantes, yo creo, lo único que quieren es la mesa de visitantes, venga, va, entonces, construimos una por aquí, otra por aquí, va a estar todo un poquito apretadillo, ¿no?, pero bueno, dentro de lo que cabe, entonces, esto ya es una sala de visitas, vale, una sala de estar, construimos la sala, sala de estar, hola, hola, ahora, ahora, sala de estar, ¿qué es lo que te piden?, no me piden nada, añade una mesa de billar, a ver, ¿dónde está la mesa de billar?, añadimos una mesa de billar, aquí en medio, ¿qué más?, dos teles, vale, objetos, teles, teles, pero las chicas, no las grandes, ¿vale?, teles, ¿vale?, entonces, lo vamos a colocar, ¿tener dos teles iguales?, no, esto es un poquito idiota, ¿no?, esto, yo me refiero, esto así, acá, tío, qué feo está esto, tío, y luego lo que viene siendo algún sillón, ¿no?, añade al menos dos teles, al menos, eh, cinco cabinas telefónicas, ¿qué me estás contando, tío?, cabinas telefónicas, cinco, una, dos, tres, y al lado de la tele vamos a colocar la otra, tío, no, venga, aquí al lado, una y otra, vale, cinco, y vamos a ver, cabina telefónica, cinco pagos completos de la subvención, vale, perfecto, entonces, luego vamos a poner aquí también unas sillas, ¿no?, vamos a colocar, unas sillas de estas incómodas, celda dormitorio, no, o sea, aquí, aquí ponemos un par de sillas, bueno, cuatro, en modo cine, y aquí lo mismo, qué feo, tío, a tomar por culo, tío, está, eso es más feo, es más feo que picio, tío, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos a tener también que ampliar por aquí lo del tema de la electricidad, y posiblemente tengamos que poner más, más condensadores, tarde o temprano, ¿eh? Y lo de la limpieza, lo del tema de la limpieza, me haría falta que realmente ya fuese una cosa investigada, ¿no? Mantenimiento, limpieza, vale, todo esto viene a través del mantenimiento que dice, desbloquear capataz, te permite investigar más cosas, como el trabajo penitenciario, o a miembros del personal adicionales, como al jardinero, al igual que todos los administrativos, necesita una oficina para trabajar, mantenimiento va a tener su propio ya, va a tener su propio, su propio, su propia oficina, vamos a ocupar la tercera oficina ya, ¿vale? Pues mira, pues ya podemos aquí ya tener visitas y demás, cuatro familias están esperando para la visita, perfecto, porque tenemos seis mesas, ¡ay, pobre tío, este se ha quedado encerrado, tío, vamos a colocarte aquí una, una, una puerta, y así puede salir usted, caballero, ¿dónde están tus compañeros? Ah, vale, aquí están todos, aquí parados, poña, hala, seguimos ganando bastante pasta, aquí están las familias, tío, pero lo que pasa es que no me hace gracia a mí, lo del tema de que un guardia no esté aquí, es que no me hace gracia, es que quiero, quiero que te quedes aquí, de verdad, que cosa más, más, estúpida, ¿no? Es decir, cuatro horas, luego vamos a tener que hacer lo del tema este, porque yo creo, a ver, que puedes contratar, desde la barra de herramientas personal, el jefe te da acceso a la pantalla de despliegue, y también te entregará un informe en tiempo real, del riesgo de tu prisión, vale, yo creo que esto, esto es lo que me hace falta, ¿no? Porque después despliegue, vigilancia, después, sí, sí, es que yo quiero, yo quiero mejorar esto, tío, ojo, cuidado, eh, aquí también hay expansión de los terrenos, dice, proporciona utilización para comprar parcelas vecinas de tierra, y así ampliar más allá, vale, subvención adicional, te permite aceptar hasta tres subvenciones, no, no me hace falta ahora mismo, préstamo bancario, dice, te permite pedir préstamos, no, tampoco me hace falta, aprovecha los incentivos fiscales del gobierno, y reduce tu tasa, tu tasa efectiva del impuesto sobre sociedades a tan solo el 15%, te ahorrarás cada 10.000, ¿What? Eso sí, pero lo del tema, anda, anda, intoxicada, ojo, cuidado, que aquí una persona de estas se puede morir, eh, no tenemos, es que no tenemos servicio médico, eh, lo más posible es que esa persona muera, si es que no se ha muerto ya, no, creo que ha sobrevivido, al final, ah, no, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto porque, va a llegar una persona, vale, vale, lo bueno, lo bueno es eso, que por lo menos, ahora mismo, ya también me he acordado, de que la gente se puede intoxicar, porque a ellos les dé la gana, ¿vale? Bien, 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 no está tan lejos, yo creo que tampoco, ah, bueno, la sala de espera de esta, sí, claro, esto es lo que yo quería también hacer, lo del tema de la comida, venga, vamos a ver lo del tema de la comida, porque con seis presos, comidas uno, reclusos, comidas, vale, todo está en orden, todo está controlado, vale, bien, aquí nosotros queríamos construir, una sala de reposo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Una mini sala de reposo también para estas personas, una chiquitita, no tan grande como esta, esta, a ver, esta, esta, esta es buena, esta es buena, ¿vale? Esta es bastante buena, pero esta, yo quiero que sea más chiquitica, más recogida, porque realmente, bueno, va a tener bastante personal, no sé, tío, no sé qué hacer al final, a lo mejor la hago más grande, quién sabe, a lo mejor la hago más grande, pero bueno, ya está, vamos a, estamos ganando 500, yo quiero ganar más, ¿eh? Pues chicos, lo vamos a dejar, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? El próximo día vamos a coger más subvenciones, posiblemente vayamos a coger la del bloque A, que no lo sé, es que tenemos, tenemos dinero, tenemos, el dinero lo tenemos justito, ¿eh? No sé cómo, pues ya lo hacemos, que al final estamos con el dinero justito, podemos esperar, porque al final el flujo de dinero está, está saliendo bien, salud y bienestar, construye un centro médico, al menos dos médicos, contrata un psicólogo, estamos ahí, estamos ahí, bueno, pero chicos, el próximo día, el próximo día, yo creo que vamos a hacer lo del bloque de celda, ¿vale? Vamos a ampliar, lo que viene siendo nuestra, nuestra cárcel, yo creo que la vamos a ampliar, vamos a empezar a construir el ala A, ¿vale? Que posiblemente la vayamos a construir por aquí abajo, ¿qué os parece? Ya va tomando una forma, ¿no? Ya va, esto ya cogiendo una forma, ¿vale? Entonces, como nos van a dar 40.000 al final, el 20.000 al principio, vamos a tener cerca de 30.000, por lo cual, yo creo que, yo creo que vamos a tener dinero más que de sobra, ¿vale? Pero por si las moscas luego no tenemos suficiente, que ya te digo, yo creo que sí, más que nada también vamos a estar investigando, esto ya está, ya está, ya está hecho, esto también lo vamos a poner, trabajo para presos, y vamos a poner también lo de la seguridad, más que nada porque quiero, requiere capataz, vale, sí, no pasa nada, vamos a contratar el capataz este, 381, aún así seguimos siendo positivos, ¿vale? El capataz está aquí, está investigando lo del tema de la limpieza, que es lo que a nosotros también nos interesa, porque así podemos contratar a los limpiadores, que los limpiadores, tío, de verdad, ¿eh? Vaya, 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 dice, mantendrá tus áreas al aire libre limpias, este también es interesante, bueno, poco a poco, poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Chicos, el próximo día, más y mejor, vamos a ir ampliando el número de celda, vamos a tener más prisioneros, vamos a dejarlo todo bastante mapónico, ¿vale? Aparte de que veis como todo esto está comido de mierda, vamos a contratar a cinco limpiadores, y lo van a limpiar todo, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego. y lo van a limpiar todo,